i it's free hola como estaba bienvenidos un día más al canal en el día de hoy la noticia acerca sobre un posible rumor de nuevo juego gratis que podría llegar a playstation 4 y a playstation 5 de un juego ya está en android ya está en nintendo switch y que ahora va a llegar a xbox one porque digo que es un rumor porque ahora mismo no hay ninguna noticia confirmada de que va a llegar así que bueno es muy posible de que llegue ya que si va a llegar ahora a xbox one xbox 6 x y ese pues hay juegos que pasó lo mismo que llegaron primero a la consola como el vigor y luego pues salieron en pc 4 y nintendo switch también y pues este juego pues es asfalt 9 que yo pues este juego lo he probado en la nintendo switch y la verdad que es un juego de carreras que va bastante porque como ven aquí en la noticia en 3d juegos vemos que el exitoso free to play de conducción llegará pronto xbox 6 x s y xbox one game love ha anunciado que la saga ha superado los mil millones de descargas en toda su vida así que como ya dije antes pues este juego ahora mismo está disponible en ellos android pc y nintendo sándwich pero los usuarios van a poder disfrutarlo en las consolas de microsoft así como informó de gamer el juego llegará a las consolas de xbox one además dice que asfalt 9 legends tendrá juego cruzado y guardado cruzado en xbox con los jugadores de windows 10 como siendo siendo habitual aquí como ven dicen aquí lo importante game love ha recordado que la saga comenzó en 2005 con asfalt urban gt y tiene planes de expansión esto solamente es el comienzo para asfal y con inminente lanzamiento de este juego para la consola xbox nos comprometemos aún a ofrecerle más a todo el mundo en cualquier plataforma de juego una de las carreras más allá de la imaginación este es el game love de hoy o sea que aquí podríamos entender que a lo mejor si puede va a llegar ya que están casi todas las consolas todos los dispositivos pues solamente quería playstation así que bueno pues chicos ahí tenemos noticia de este posible nuevo juego gratis porque es free to play que podría llegar a las consolas próximamente sin que activan la campanita para estar atentos por si sale a una otra noticia sobre más rumores de alfa 9 por si quieren descargar este juego de carreras pues ya saben activan la campanita de online suscríbanse para no perderse ningún vídeo del canal